Hola, muy buenas tardes amigos de Precio y Volumen. Vamos a repasar la sesión del futuro del Mini-SP del día de ayer, jueves 19 de marzo. Una sesión que vamos a considerar correctiva. Todo ese movimiento alcista, importante, en vertical, que nos hizo la sesión anterior con las noticias de la FED. Vemos que el precio en el after intenta superar los máximos de la sesión anterior. No puede, pierde el primer nivel de soporte, ya con máximos decrecientes, empieza la sesión, llega al segundo nivel de soporte, rebota y luego continúa cayendo en un tercer movimiento de caída, perdiendo el segundo nivel operativo. Luego lo recupera y termina la sesión en un rango estrecho alrededor de ese nivel operativo. Ahora en el gráfico de tres minutos veremos qué oportunidades tuvimos a pesar de tener todos estos movimientos solapados y complejos. Veníamos de un movimiento de caída desde el primer nivel de soporte. Cuando empieza la sesión, bastante volumen a corto, luego salen compras, retrocede, se queda sin demanda, continúa corto y por lo tanto, con el contexto bajista que hemos visto en el gráfico anterior, pudimos probar la entrada corto. En el segundo nivel de soporte, considerando lo importante del segundo nivel de soporte, como vemos salen compras, se tuvo que salir, retrocede, deshaciendo todo ese último segmento de caída en un segmento A. Luego hace un B sin oferta y cuando salta para arriba con tensión, nos daba la oportunidad de probar el largo en ese segmento C, que se aproximó al primer nivel de soporte, donde salieron ventas. Precio no se desplaza y se tuvo que salir de la operación. Precio cae nuevamente en vertical, difícil de incorporarse, empieza a quedarse sin demanda en los retrocesos. Nuevamente en este punto, en el B horizontal, cae con intención y nos da nuevamente una oportunidad de entrar a corto y ver qué pasaba en el soporte. Número 2, salen de nuevo compras y el precio realiza una corrección proporcional a esa caída anterior. Y cuando en el B se ven nuevas compras y salta para arriba, se pudo también probar de incorporarnos en ese tercer segmento correctivo OC, el cual se queda sin demanda y se tuvo que salir de la operación, se gira rápidamente a corto, también difícil de incorporarse, pierde el segundo nivel de soporte con aparente intención, pero luego sale bastante volumen, el precio no se desplaza, por lo que vemos la aparición de las compras, vuelve a realizar una corrección proporcional a esa caída anterior. En tres segmentos, ventas en el A y nuevamente sin demanda en el C y por lo tanto, además la directriz de la sesión sigue cayendo, pero no pierde los mínimos anteriores, ya que vuelven a salir compras y además se queda claramente sin oferta, sin intención de continuar en el lado bajista. Cuando se va para arriba, perdiendo esa directriz, pues también teníamos una oportunidad de probar el largo con lo que había pasado a la izquierda y ver hasta la zona del segundo nivel de soporte que pasaba. Pues allí volvieron a salir ventas, el precio realiza un retroceso con nuevas compras y cuando intenta volver hacia arriba, vuelven a aparecer las ventas y ya se queda en un rango lateral bastante estrecho en el cual no se pudo hacer nada más. Gracias por vuestra atención, Betty desde PrecioVolumen.com. Un saludo y hasta pronto.